¿Qué? ¿Adivina de quién vamos a hablar hoy, Mirka? ¿De quién? ¡De Alfredo Adame! Pienso que tiene que ver con Mirka. Tenía un crush. Mientras estuviste en Londres, no hablamos de Alfredo Adame, tú, tú, admirador, admirador, porque es el gran admirador de Mirka. ¿Ustedes no saben cómo se pone ese señor cada vez que... Nervioso. Muy nervioso, muy nervioso. Por eso es que Alfredo ahora está haciendo su dinerito como DJ y vendiendo sus mentadas de madre, así como lo oye. La gente dice, quiero que le mienten la madre a mi mamá, a mi papá y a mi... Y él dice, claro, con mucho gusto, eso cuesta tanto. Y lo están contratando. Lo graba para... Lo graba. Y dice, Gigi Blondet, pip, 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 y te lo manda de rama. No, no, este señor. No, dime si la gente no está loca también contratar ese servicio. No, pero él inteligente, si le está funcionando. Exacto, bien. Entonces, hace unas horas, él estuvo en una alfombra roja en la que le preguntaron que por qué se sentía tan fortachón y que tan indestructible y demás que... Ay, ¿por qué no retaba a alguien que de verdad le puede dar unos buenos guamazos como el camelo árboles, ¿no? Nuestro canelo. Pero Ada me dice que él no es bobo y él sabe con quién abre su boquita. Aquí nos lo cuenta todo. Ya salió esta muchacha que yo la conocí, que no se lo tomo a mal. El hambre es fuerte. No se lo tomo a mal. Y salió dando la entrevista donde dice que Gustavo Adolfo Infante le dio 15 mil pesos para que dijera eso y le pagó ella 3 mil pesos a un cuate para que hiciera mi voz, las que sacaron. Yo tengo buena aceptación de la comunidad LGBTI, QQ, Extra, Extreme, Nickel, Candium, Plutonium, 23, desde hace mil años porque siempre los he apoyado. Nos estamos uniendo con todos los afectados. Yo y todos los que estamos, que somos como 20, no vamos a permitir que nuestro nombre, nuestro patrimonio, nuestra familia ande en el hocico de este cerdo de Gustavo Adolfo Infante. ¡Ay! Dios mío, yo creo que este hombre lleva la exageración al máximo y al límite la ridiculez. Perdón, pero es que cómo dice y falta el respeto a la comunidad de LGBTQ+, si les llama Platinum XXX4XW, o sea, se me hace una grosería total. Y de DJ, no creo que la haga. Bueno, y del canelo, mira. Lo que sí es que siempre tiene una noticia, siempre hay algo, ¿no? Sí, sí, siempre hay que hablar. ¿Qué opinas, Mirka? Mirka, no, por favor. Mirka, ¿vienes para tu fiesta? ¿De DJ? No, porque no creo que... Ay, Mirka, le vas a romper el corazón. La música que a él le gusta no es la música para las fiestas, ¿no? No, pero no. Gracias.